Estamos aquí con un joven charro, originario de la hermana Ciudad de Lícius. ¿Qué nos platica sobre la charrería, joven? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué le ha dejado en su corta vida, en este tipo de manifestación cultural? ¿Qué es la más importante de México, la charrería? Pues es un deporte familiar, bonito, muy mexicano y muy tradicional. Y si se puede meter a la nueva generación, qué mejor. Qué bueno, ¿cuántos años tiene en esto? Tengo, yo creo que unos 10 años, 5 años charreando ya bien. Siempre con la familia. ¿Dentro de las suertes de la charrería, cuál es la que más le gusta, cuál es la que más se le acomoda, Juan? Los piales y las colas. ¿Y ha participado en algunos eventos fuera del estado o nada más aquí a nivel regional? Pues en varias partes del país. He ido a un nacional infantil, tres nacionales ya grandes. Torneos de todo el país, conmemorativos. ¿Cómo en qué lugar? ¿Qué exacto? ¿Qué es lo más importante que han logrado como asociación? ¿Qué nos puede comentar? Pues hemos quedado campeones en torneos de Coahuila, en Jalisco, en otro torneo. Bueno, hemos ido a México, a Hidalgo, a Puebla, a Zacatecas, Durango, Coahuila, Jalisco, Querétaro. Se ha dejado muy en alto de Chihuahua, ¿no? Sí. Creo que la charrería en el norte pensábamos, bueno, es común pensar de que en el norte del país, ¿no? No, la charrería no se nos da, pero veo que es una tradición que está muy arraigada también en el norte y con grandes cuadros, con grandes competidores y jóvenes como usted. Sí, somos pocos, pero sí nos gusta. Nos está comentando aquí el presidente en Cuba del estatal de su organización que han logrado grandes campeonatos, por ejemplo, los soles de Jiménez, han logrado un campeonato nacional, ¿qué le parece? Sí, la soles ha quedado tricampeón. ¿Tricampeón? Bueno. Reencuentro también ha quedado subcampeona y campeona en otros eventos. Yo creo que sí hay charros y escaramuzas en Chihuahua que sobresalen en el estado. Bueno, pues le pedimos, por favor, que difunda este gran arte, esta tradición mexicana para que se una más la familia. Sí, así es, es una parte familiar y si se puede fomentar a los jóvenes, qué mejor, a las nuevas generaciones. Pues ahí con su ejemplo, señor. Le digo señor, aunque está muy pobre, pero adelante, promueva este gran aspecto cultural. Muchas gracias, gracias. ¿Cuántos años tiene? Veinte. Fíjese, ¿cuándo empezó? Porque estaba ahí narrando de que cuando estaba joven, cuando estaba niño. A los diez aproximadamente. Sí, perfecto. Bueno, pues es un placer platicar con usted, con un charro joven y que la tradición no muera, señor. Muchas gracias y que no muera. Hasta luego. Hasta luego. Reportando para Presencia México, doctor Carrillo. Gracias.